Vamos a hacer el casting para La Pasionaria. Me he enterado en el corte que La Pasionaria... Pucha, ¿ah? George Michael. La Pasionaria tiene tres camionetas. Tiene un sauna. Se fregó la mecánica. Tiene una mina de oro en la rinconada. Tiene 40 cabezas de ganado arriba en Santa Eulalia por Marcahuasi. Lo tiene encargado. Tiene 100 llamas en Castor Virreina que la están esperando. ¡Una vaca! ¿No? Tiene 5 vacas. Acá no pasa en San Juan y Lugancho y tiene una vaca trabajando en tribu. No voy a decir quién es. No voy a decir quién es para no alertar a los maleantes, ¿no? Pero vamos a pasar el casting. Vamos con la música, amigo Diego. ¿Estás preparada para tu casting? Esperando, esperando, con ansias. En primer término, desde Córdoba, Argentina, el señor Jorge Díaz. ¡Adelante! ¡Ah! ¡Su madre se vende los pies! ¡Qué asco esa mierda! ¡No, no, no, no! Oye, ponte... ¡Oye! ¡Ah! Parece que la hizo Evelyn Ortiz, ya fuiste. ¿Qué tal? Tu calificación preliminar, preliminar, preliminar. Está guapo el bigotón sopero. ¡El bigotón sopero! Y tiene su barbita así a lo menos loco también. Cuidado, Susi Díaz. El segundo término, atención. ¿Cuál es tu distrito? Ah, no, desde el infierno, porque le encanta la música satánica. Así para ir escuchando todo el pasadizo. El amigo Kevin. ¡Adelante, Kevin! Dejando la posta de su cara. Modelando. Nadie le digo que modele. Nadie... Oye, párate acá. Uy, se está acercando. Se está acercando a la apasionada. ¿Qué es esto? Se está arrodillando. ¿Qué es esto? Se está saliendo del libreto. ¿Qué es esto? Esto es increíble, Velocica. Yo no había apunteado eso. ¡Ay! La apunta. Está en pantanos, está en pantanos, está en humedales, está en humedales, la apasionaria, se siente. No te la esperaste. Yo no me la esperaste. No, yo tampoco. Mira, al más cara de huevoncito, ese es el más vivo. No, por eso yo no... El más vivo de todos. Es el más pendejo. Yo no confío en esas caritas serias. Tiene la carita seria, pero otra cosita alegre. Claro, exacto. ¿Qué te pareció, Kevin? No, a mí me sorprendió. Yo le voy, ¿eh? No, sí. Está guapo, pero me da miedo. Este debe ser de contra pícaro. ¿Te da miedo? Claro, esos que parecen sanos son peores, pues. Es por eso, por eso. Yo te digo, pues, pero ya le quiso pasar a su casa y está probando de repente. ¿Quieres sacar su... Ya me hizo temblar. ¿Quieres sacar su licenciatura, su bachiller? Ya me hizo temblar, imagínate. Ya te hizo temblar, ¿no? Imagínate. Si te he visto que estás en carne trémola. A continuación, y directamente desde el RIMAC, señores. ¿No? Desde Tarapacá con Alcázar. Ahí donde tú llegas con tu collar y terminas calato. Con ustedes, el señor Gonzalo, el gerente general de nuestras redes sociales. Adelante, Gonzalete. Y el señor, mira, ¿qué es esa gala? ¿Qué es esa gala? Esa es su rico desapareamiento. Y se ha venido con la antena del morro, porque nos han bojado, nos han volado la antena del morro. Y él es el rey. Se va para atrás, ¿eh? Se va para guardar. Y ataca con la retaguardia. Guarda con electricidad. Este pasa choques eléctricos. ¿Qué hace? Te va a enchufar. Te va a enchufar. No te digo que es el de las redes. Este de frente ya, este ya quiere atacar. No, cuidado. Y lo que pasa es que tú eres de 220 voltios. Yo eres de 120. A ver si sientes. A ver si sientes. ¡Ay, guarda! ¡Ay, Dios mío! Anda, retírate. Qué maravilloso. Yo quería un casting tranquilo. Un casting con tranquilidad. Está bien que yo... Pero uno es más carreta que el otro. Y hablando de carreta... ¡Ay, te me has traído un minero! ¿Qué? No, él es el de las redes sociales. Pero no es que está ahí captando todas las señales. Ah, me parecía un minero. El Wi-Fi. Como yo dije que soy cero kilómetros, ya se ha venido. Sí, ya la va a ser linda, ¿no? Está agarrando el Wi-Fi de RPP, nomás, que está acá a la vuelta. Y el último término. Ya para que el apasionado pueda elegir al Cherete que lo va a acompañar. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? En Huancayo. En Huancayo. En Huancayo y en Catóvirreina. El último participante. Directamente desde Curay. Sí, señores. A media hora. A media hora de... Hasta que ya le encantó la huevada. Ya le encantó. Ya le encantó. No lo estoy mencionando, pero ya está bailando. Directamente desde Curay. A una hora de Churí. Viene el amigo Benja. Adelante. Benja tiene sus medidas. 60, 90, revienta. Viene con su pañuelito de moción. Le quiere dar a la boquita. A la boquita. Lo que pasa es que este me tendría sopa y sopa. Este, venga. Venga, está coqueto que he venido sin brasier. Por favor, vaya para allá. Vaya, ponese tú, por favor. Oye, ¿qué tal casting? Yo postularía, pero yo estoy casado. Yo solamente me debo a mi esposa, a Vanessa. ¿Pero con qué? Panza con panza. Panza con panza. Pero está bien, pib. Este es panza, ¿cómo le dices? Panza ecológica. No. Le da sobra al pajarito. Es que panza con panza. Ya, no, tú estás formadita. Panza con panza, ¿qué pasa? Pajarito que no alcanza. Pajarito que no alcanza. Panza con panza, pajarito que no alcanza. ¿Qué es esto? Ya. Ya. ¿Con quién te queda? Dilo, dilo una vez. Bueno, yo no me quedo con ninguno. No te quedas con ninguno. No puede ser, pues. Es que todavía están muy jovencitos, pues. O de repente no te salgas. No, yo ya te dije lo que estoy buscando. Ya. Un jovencito de 98 años a más. De 98 años a más, para que en la luna de mí, nomás tú con un techo. Claro, gordos, gordos de billetera. Es hola y chau. Y para quedarte, ¿no? A los Patricia Chilinos. Que solo mire. Listo. Pasionaria, ha sido un espectáculo. Yo te dije que la trajeras. Te dije que la consiguieras como sea. Te dije o no te dije que la trajeras. Porque la pasionaria es espectacular. Yo la conozco de muchos años. Y la picardía, ¿no? Y ese timing, ese dominio escénico del público, lo tiene intacto. Y tiene para muchos años más. Porque es una de las representantes del folclore peruano que está dando la obra en cuanto a evento y fiesta.